Los fallecimientos más terribles de supervillanos en DC Comics. A lo largo de las décadas de la historia han ocurrido varios fallecimientos de terribles supervillanos en el universo de DC Comics. Muchas veces los héroes no han tenido tanta compasión y han ido hasta las últimas consecuencias para tener a los peligrosos que representan. Por ello te dejo un top de los fallecimientos más terribles de villanos en DC. El villano destruye a Star City dejando millones de víctimas. Entre ellas la hija de Roy Harper llamada Leanne. Después de lo ocurrido Flecha Verde enfurecido por esta situación acaba con Prometheus con una flecha en la cabeza. Tenemos al Joker de Injustice año 1 que ya todos conocemos. Tras engañar al hombre de acero Joker pensaba que tenía ganada la partida. Pero la ira de Clark al ver a su amada Lois Lane fallecida y la desaparición de Metropolis por una bomba puesta por el villano. Hace que Superman acabe con la vida del príncipe payaso. De un solo golpe, sin dudarlo, sin pensarlo. Uno de los fallecimientos más impactantes en su momento de supervillanos. Tenemos a Sinestro. Cuando Hulk Jordan enloquece tras la destrucción de Ciudad Costera y se pone en contra de los guardianes. Vuelve a Oa para poder tener el poder suficiente para revivirlos. Se enfrenta a varios linternas que se cruzan en su camino, pero nadie puede detenerlo. Siendo la última opción sin esto. El villano es revivido y tiene una duda batalla con Hulk Jordan. Que al final termina rompiéndole el cuello para regresarlo al lugar al que estaba Steppenwolf. Con el reinicio de The New 52 que tiene lugar después de la serie limitada de 2011 Flashpoint, una nueva versión de Tierra 2 es introducida en la continuidad de ese mundo paralelo. Steppenwolf dirige una invasión masiva del planeta por los parademonios de Darkseid. Al final los héroes de la Tierra logran repeler a los invasores, pero Superman, Batman y Wonder Woman fallecen en la batalla. Cinco años tarde Steppenwolf al parecer se esconde en la Tierra 2, pero es acabado por la versión de ese mundo de bizarro a quien había empleado como soldado. Flash Reverso Flash Reverso cierra nuestro top de fallecidos de supervillanos de DC Comics en la serie The The Bullseye. Se evidencia que el universo de Watchmen tiene un lugar paralelo en el DCU. Flash Reverso y aunque Edward Thun creía que estaba destinado a reclamar ese enlace ofrecido por la Speed Force, toca el botón que condujo a su fallecimiento a manos de Manhattan. Flash Reverso pensó que con ese objeto sería todo un dios, pero terminó en los huesos siendo todo un nadie. Flash Reverso Pero bueno, ¿qué tal te pareció el top? ¿Qué tal te parecieron estas acabadas de personajes? Cuéntamelo en los comentarios, los leo y los respondo todos ellos, sea bueno o sea mal. Recuerda que siempre puedes comentar lo que te provoque, darle like y sobre todas las cosas suscribirte que estoy trayendo nuevo contenido. Yo soy Miguel Pascucci y esto es Miguel Comics, nos vemos en un próximo video.